Ya nos retrasamos unos 15 minutos de la mesa, pero ya están entrando estas queridísimas periodistas, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, Daniela Pastrana, ya me están apareciendo ya cuadro, Jessica, ahora sí que, aunque me imagino que la mandaron otra vez a Timbuktu o quién sabe dónde, por lo menos ahora sí se pudo conectar ahí manejando en el vehículo. Así que, Jessica Cermeño, Marta Olivia, Daniela, muy buenos días, queridas compañeras. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jessica, un gusto coincidir aquí contigo. Dani, muy buenos días, Ernesto. Saludos a todos, a todas, a todos, moderadores, seguidores del canal. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, porque no me había tocado estar con Marta Olivia, por eso no podía dejar, estoy en algún lugar del Estado de México trabajando, pero me pude hacer un espacio, así que saludos a todos. Eso. Ah, pues fuerte, estás ahí en el Estado de México. Pues bueno, pues un gusto, compañeras, y qué bueno que ahora sí ya tenemos a Jessica, ahora sí que tenemos ya el Dream Team completo. Pues bueno, hay varios temas, varios temas, y ya todavía en la mañana me encuentro con los mensajes de ustedes, hay más temas, así que vamos a intentar darle a un poquito de todo. Y yo entraría, si les parece bien, con esto que proponía también Daniela Pastrana, sobre la visita de Ernesto Zedillo, las preguntas que planteó el presidente, y todo este esquema de mercado financiero, que nos parece, me parece bastante importante, que tendría que abordarse las implicaciones de la visita de Ernesto Zedillo. Así que te daría la palabra, mi querida Daniela, para arrancarnos con ese tema. Ay, sí, Ernesto, pues yo debo confesar que estoy bastante enfadada, y me parece que ya estuve leyendo, porque ves que fue un evento que al final pues era exclusivo, y había que pagar por entrar, entonces, más bien estuve leyendo las partes de lo que dijo Ernesto Zedillo ahora, en este evento en el que estuvo también José María Aznar, ¿no? Y estoy, realmente estoy, me parece hasta ofensivo, ¿no? Hay varias cosas en las que obviamente contesta a López Obrador, y le dice que hay que defender la democracia, que, pues ahora decía, el neoliberalismo es un término muy popular, y cada vez que algún político que no entiende quiere insultar a alguien, le dice el neoliberal, obviamente esas son cosas muy en respuesta a las preguntas del presidente, y también, pues cuando habla de que, pues que son populistas, que aprovechan el descontento, que no creen en la libertad, ni en la democracia, ni en el Estado de Derecho, curiosamente nunca habla de igualdad, ninguno de estos personajes habla nunca de igualdad, porque pues obviamente esa es la parte que no les conviene, pero a mí lo que me enfadó mucho del discurso de Ernesto Zedillo es una frase que aquí estaba buscando, que dice, esto es un, bueno, habla de que es un problema muy serio, lo de los populismos, habla de alerta, ¿no?, que en América Latina llegan, bueno, ese es un discurso que hemos escuchado mucho de las derechas en los últimos años, pero dice el, Ernesto Zedillo, dice, los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo. Y a mí me parece de un cinismo increíble, o sea, porque si algo hizo Ernesto Zedillo que ha pasado a nuestra historia como un presidente, claro, cuando estás en medio de Salinas de Gortar y de Fox, que son súper protagonistas, o de Calderón, que nos marcó tan terriblemente, pues uno puede pasar de así como de a muertito o como mustio, diría mi abuela, ¿no? Pero entonces ha pasado a nuestra historia como un hombre gris, cuando es un hombre que en realidad hizo muchísimo, muchísimas cosas dañinas para aumentar el esfuerzo de la población, el que prometió lo del bienestar a la familia, y aquí tengo yo más bien, dice, como mi listilla de memoria de las cosas que, en todas las áreas, es que no hay una en la que se libre, bueno, está desde el ataque a los zapatistas, que bueno, de eso podríamos hablar casi un programa entero, pero bueno. Oye, Daniela, este, Daniela, perdona ahí tantito, nada más, me repites la frase esta que dijo, que... Dice, los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo. Este señor que modificó la ley de pensión, este señor que atacó a la educación pública superior, no vamos a olvidar la huelga de un año del CGH, ni que metió a la cárcel a todos estos estudiantes que estaban protestando contra lo que... pues contra la falta de acceso a la educación superior porque quería elevar las cuotas, bueno. No vamos a olvidar todo lo que hizo por acabar con la educación superior pública e impulsar la educación privada, porque fue él el que con sus universidades tecnológicas y con su idea de ligar al mercado laboral la educación, pues entonces se dedicó a promover la educación privada en la educación superior. No vamos a olvidar que él es el que modificó el sistema de pensiones con la ley, la reforma esta a la ley del IMSS, que es lo que ahorita está tratando de revertirse o de modificarse porque es una afectación terrible para la vida de los trabajadores. Bueno, él es el que habla de que pues los pueblos somos susceptibles a que se nos prometa el paraíso sin esfuerzo, ¿no? Pero no solo fue eso, porque bueno, está acteada, está la traición a los zapatistas, está García... con él empezó toda esta parte de la Policía Federal Preventiva, que después se convirtió en Policía Federal, bueno, García Luna entró con él como coordinador de inteligencia preventiva de la PFP en 1999. Él fue el que creó e impulsó los organismos reguladores, estos que se supone que eran para cuidar a los ciudadanos consumidores y bueno, terminaron siendo una cosa espantosa en todas las áreas de energía. Con él se hizo esta reforma judicial muy amplia en la que de un plumazo él sí se echó a todos los ministros de la Corte. Y bueno, él fue después el que desapareció el Ferromex a los trenes y luego se volvió para irse después al Consejo de Administración, un negocio muy lucrativo para él. Entonces, a mí me parece realmente que si hacemos esto es así como de lista, de memoria que hice cuando estaba leyendo sus reflexiones y sus declaraciones, porque yo sí creo que es un personaje que ha pasado así como que yo no me meto, yo no hago polémica, yo no estoy en confrontación directa como otros expresidentes, pero que no podemos olvidar el enorme daño que le hizo al país y que pueda venir como con tanta tranquilidad a darnos clases de democracia, ¿no? Pues, y un fútbol, ¿no? Y eso ya sus correligionarios del PRI sabrán qué hacer fue, pues, entregar el poder al PAN, que ni siquiera lo entregó en realidad. Porque las dos estructuras, las dos estructuras más importantes, que eran la de seguridad y la económica, pues el PAN las mantuvo. Entonces, nada más fue como una fachada y una triste y fallida transición en ese momento. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo, porque como verán estoy enfadada. Realmente me molestó mucho leer el nivel de cinismo que puede tener. Pues sí, este, pues muchísimas gracias, Daniela Pastrana, y gracias también por ese recuento, pues que sí, que va de actual, la traición al EZLN, la creación de la Policía Federal preventiva, con todas las implicaciones que eso ha tenido en Policía Federal, señalabas organismos reguladores, esta eliminación de tajo de varios ministros, también, pues, la eliminación de Ferromex, y, bueno, está lo del Fobaproa, en fin, vaya, vaya ficha, vaya ficha, y mi querida Jessica Cermeño, ¿qué decía al respecto? Pues yo creo que a mí no se me hace que sea una casualidad que en este momento nosotros estemos viendo lo que ya se establece como el regreso de Cedillo un poco a la política, así he visto que lo han cabeceado varios medios. Lo que a mí me parece es que este es el discurso que va a mantener, pues, la oposición en contrapunteo a lo que diga el presidente López Obrador y Morena, ¿no?, en estos tiempos electorales, lo cierto. Perdón. Disculpenme, es que estaban aquí este... Pero les decía que me parece que eso es lo que se va a mantener, ¿no? Por supuesto, la gente de la oposición lo que está buscando es establecer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un gobierno populista desde hace varios años, y creo que eso es a lo que responde el discurso de Ernesto Cedillo. Por supuesto, ya dijo Dani muchas de las cosas que se le pueden atribuir, y creo que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador esta mañana, cuando dice que en realidad es el representante de una oligarquía, pues también establece lo que, digamos, lo que está en juego en las elecciones. Por eso a mí me parece tan importante que los procesos electorales se basen sobre todo, pues, por supuesto, en las propuestas y que la gente pueda evaluar qué es lo que más les conviene. Si un gobierno como el que establece el presidente, el expresidente Ernesto Cedillo, o como está el presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto, yo no creo que sea casualidad que se establezca un foro, como bien dice Dani, que es específicamente para un público que son empresarios, ¿no?, que no puede entrar cualquier persona, ¿no?, ante lo que está, digamos, ofreciendo el presidente de la continuidad de Morena, los apoyos sociales. Creo que me parece que, como coincido con Dani, muy desafortunado la manera en la que critica los programas sociales, porque al final nunca habla de México específicamente, pero todos nos damos cuenta de las inferencias que establece, ¿no?, porque al final los programas sociales le gusten o no le gusten a la oposición, pues, son una de las banderas más importantes que han establecido a Morena con el poder electoral que va a tener, me parece. Y lo que creo es que vamos a seguir viendo este tipo de discursos, ¿no?, siempre muy contrapunteados, ya me parece que López Obrador estableció esta mañana cuáles van a ser las otras directrices que van a poner ante este tipo de respuestas, ¿no?, y también es notable que sea un expresidente y en realidad no es nadie, ninguna figura de la oposición, porque me parece que ninguna figura de la oposición tiene la fuerza como para establecer un discurso así y que no genere más rechazo, digamos, de alguna manera, ¿no?, pero creo que nos vamos a acostumbrar a esto y ya creo que desde el lado de Morena, pues, tienen varios puntos, ya los establecía mucho Zani, de por qué hay que criticar la postura, también me parece, repito, muy desafortunado lo que, como presento en los programas sociales, porque también pone a la población mexicana como si no les interesara hacer ningún esfuerzo para nada, ¿no?, es así, ¿no?, eso. Gracias, gracias, mi querida Jessica Cermeño. Marta Olivia López, ¿qué decir de este personaje que, cómo olvidar su frase esa de no traigo cash? Y a quién, y a quién le dice la frase, ¿no? Justo, justo con eso pensaba en pensar, Ernesto, esta frase que le dijo a una indígena que le estaba ofreciendo artesanías, le dijo, no traigo cash, esta, este, y dicen que las personas no cambian, que las personas, a pesar de el tiempo, desde, hay una versión por ahí de que somos iguales toda la vida, somos, y que a lo mejor esa parte de ser congruentes es lo que nos da cierta personalidad, cierta figura. A mí me parece que Ernesto Cedillo es una vergüenza que venga a hablar de democracia cuando fue totalmente contrario su gobierno y él fueron muy antidemocráticos. Me parece que, le agrego la frase que dijo ahí también de que los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo y agregó a que se les ofrezca o que va a caer el maná del cielo y que no se tengan que emprender grandes sacrificios ni grandes esfuerzos para lograr lo que colectivamente se aspira. Y aquí es, colectivamente, ¿a qué aspiraba Cedillo? Si no hizo absolutamente nada para mejorar las condiciones de los mexicanos. Es el papá del Fobaproa. Se sigue debiendo el Fobaproa. Y al final de cuentas, pues, fue aplaudido y demás por cierta élite que lo anda paseando. Pero las preguntas siguen ahí, permanentes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa? Dos, ¿por qué envió una reforma de pensiones donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni 50% de su salario? ¿Y por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario? ¿Por qué? Esa es la más, bueno, la más, digamos, de impacto, porque no tuvo la vergüenza de vender los trenes de pasajeros y después se fue a trabajar a la empresa que entregó los ferrocarriles nacionales. Es decir, lo que vemos es bla, 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 discurso, retórica, defensa, pero ante los hechos y el gobierno de Ernesto Cedillo es indefendible. Es decir, es más de lo mismo, pero no vino a contestar ninguna de las preguntas básicas, importantes de su gestión y de su tiempo ahora en esta visita a México. Pues sí, tremendo, tremendo personaje. Si me permites decir algo, nada más agregar a lo que ya decía Marta, el libro Dani, que se me pasó, que lo bueno en el caso del gobierno de Cedillo es que en 1997 la Ciudad de México pudo votar por una opción diferente, que en ese momento era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que después se cambió de gobierno y al final establecer que por los procesos democráticos se pueden hacer ese tipo de cambios, digamos, a mí sí me da esperanza, ¿no? Puede decir lo que sea, ¿no? Pero al final la sociedad mexicana ha decidido votar por un proyecto diferente al que ellos establecieron, ¿no? Entonces, que eso te deja ver, por todo lo que ya dijo Dani, por lo que dijo también Marta Olivia, qué es lo que piensa la sociedad mexicana de un gobierno así, ¿no? Basado solamente en lo que piensan algunos, ¿no? Pues sí, y este personaje que como señalabas Daniela, pues también esta ley de pensiones, cómo la modificó, cómo creó esta ley de pensiones de ahorro para el retiro, eliminando la ley del seguro social que en ese entonces pues garantizaba el 100% de las pensiones para los trabajadores, el 100% del sueldo que percibían, que estuvieron percibiendo los últimos cinco años de su trabajo. El creador de las Afores, el creador de que pues pasara ese sistema de ahorro que fuera administrado y operado por particulares, tremendo, tremendo, un tamaño descaro, y esa traición de febrero, de la traición a los zapatistas del 9 de febrero de 1995, pues difícil de olvidar, irónico además, que su secretario de gobernación en ese entonces es el hoy embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Y pues bueno, hay muchas historias, la masacre de Aguas Blancas también durante el periodo de Ernesto Cedillo Ponce de León, y en términos de los zapatistas, es el año más duro, más represor que identificamos, quienes estuvimos trabajando allá por muchos años, estaba Francisco Labastido Ochoa, como secretario de Gobernación, sustituyendo precisamente a Esteban Moctezuma, es tremendo, tremendo, y que venga aquí a querer darnos clases democráticas, de honestidad y de integridad, pues toda una barbaridad. Daniela Pastrana, si no hay algo más que añadir al respecto, pasaríamos al tema del discurso de Mario Delgado. Sí, hay varias cosas. Mira, el hombre es un traidor, o sea, traidor no a su antecesor, que era Salinas, traicionó a su partido, que era el PRI, que eso puede ser que a nosotros pueda no importarnos, con esta máscara de la democracia, traicionó esto que dices, de la traición a los zapatistas de febrero, es una de las cosas, porque se supone que estaban tratando de llegar a una cual, bueno, y fueron por ellos, o sea, es una cosa que hay que, o sea, porque a mí lo que me enfada es que va por la vida, con la bandera de los malos fueron los otros, ¿no? Va con la vida con eso de que yo soy un demócrata, pero qué demócrata, demócrata es el poder del pueblo, y bien lo que dice Jessica, es cierto, en ese sexenio se dieron esos cambios que parecen como de mucha democracia, pero que vienen de luchas muy importantes, de la lucha social, y de lo que era entonces partidos minoritarios de oposición, que dieron unas batallas muy importantes, que hubo, el PRD tuvo 500 muertos en el sexenio de Salinas, o sea, que dieron la vida, muchísima gente que venía incluso de guerrillas para poder impulsar esas reformas democráticas, o sea, no fueron una concesión de servicio, fueron una respuesta a enormes luchas de la gente que ya estaba harta de ese sistema autoritario, y la otra cosa que a mí me enfada mucho, como se darán cuenta, es que en los temas sociales, o sea, cuando habla de esto, de lo que decía Marta Olivia, de la segunda parte de la frase, que quieren que les caiga el maní del cielo, y que no tengan que emprender grandes sacrificios, bueno, me recordó ahorita los sacrificios que quiere mi ley que haga el pueblo de Argentina, o sea, la gente, porque en los programas sociales, o sea, es educación, la privatización de la educación privada, pensiones, pues, la privatización de nuestros ahorros, pero en los programas sociales, por ejemplo, él rompió con lo que era Pronanzol, y metió lo de que era Progresa, y bueno, Progresa era, sí, la focalización de los recursos, no esto que era como en grupo hacerlo, bajar una parte de recursos y trabajar en la comunidad, no era focalizar, o sea, darle a la gente el dinero directamente, pero a diferencia de como es ahora, que son programas universales, o sea, que le toca a todos, no, era a 10 sí y a 10 no, en la misma comunidad, igual de pobre, y lo que hizo fue fracturar el tejido social en todas las comunidades, porque justo su computadora le decía, en desarrollo social, entonces, a quiénes sí darles y a quiénes no, dentro de la misma comunidad en la que todos estaban pobres, entonces, yo creo que hizo muchísimo daño, muchísimo daño, y me parece de verdad de un cinismo y una desvergüenza, que no deberíamos, o sea, con la misma condena que se hace a otros, a los que quizá, pues, si uno los ve en la calle los puede patear, pues con la misma condena tendría que ser para Ernesto Cerillo, que, pues insisto, anda ahí hablándonos, dándonos clases de democracia, y hablando de los sacrificios del pueblo, con qué cara. Así es, así es, mi querida Daniela Pastrana, y todo este caso de la masacre de Actial, que, pues, quedó hasta la fecha, pues, libres, quienes perpetraron esa masacre, y libre, el autor intelectual de la masacre de las hermanas y hermanos de Actial. Vamos, si les parece, a pasar al siguiente tema, Jessica, mi querida Jessica Cermeño, vaya, están, me parece que andan muy inspirados los presidentes de los partidos políticos. Primero nos sorprendió, pues, Marco Cortés, con ese, esa confesión a cielo abierto, y después, dijo Mario Delgado, yo también, quiero poner mi parte, tremenda confesión, muchas implicaciones, lo que dijo, incluyendo, pues, las supuestas encuestas que eligen quién es el candidato o candidata, y acá ya está diciendo, pues, no, estos los elegimos, porque, pues, bueno, vamos a escuchar mejor lo que dijo, lo que le dijo a su militancia, a la militancia de Morena, que, pues, como dice Mario Delgado, pues, una disculpa, pero es que queremos ganar, por eso elegimos a nosotros, a los del PRI y a los del PAN. Vamos a escucharlo y regresamos. Respetamos y reconocemos el trabajo de la militancia en Yucatán, pero también queremos ganar Yucatán y es fundamental ganar Mérida y en algunos casos, como en el caso, como es el Estado de Yucatán, pues, para poder ganar necesitamos quitarles a los de enfrente, con gente que quiera participar con nosotros, sumarse al movimiento, como es el caso de Romel Pacheco, como es el caso de todo el PRIismo que representaba Jorge Carlos Ramírez Marín. Esas fuerzas, pues, ahora están muy debilitadas, están sumando al movimiento y nos da la posibilidad, nos pone en la antesala del triunfo en Yucatán. Pues, estas fuerzas debilitadas que están sumando, vaya usted a saber lo que quiso decir, lo que el compañero quiso decir, Jessica Cermeño. Pues, precisamente, ahora que Dani recordaba todos los muertos que tuvo el PRD, para su consolidación dentro del panorama político que lograron después llegar a la presidencia, pues, es una cachetada, es una, sí, como bien dice Dani, es una traición, ¿no? Que ahora, con esa sonrisa, Mario Delgado diga, lo que queremos es ganar y somos capaces de aliarnos con quien sea para ganar, ¿no? Porque al final es la confesión que está haciendo ahorita que estamos con las confesiones, como bien decías mi querido Ernesto, y a mí me parece, pues, terrible para toda esa militancia que estuvo años luchando desde la izquierda en lugares tan lejanos del centro político como es Yucatán, porque por supuesto, es verdad que en este momento todas las encuestas pues le dan el triunfo al pan porque a la gente le gusta, es un lugar seguro, ¿no? en fin, por una serie de razones que de hecho tienen que ver más con dinámicas del crimen organizado que con cómo se gobierna, ¿no? Porque ahí no pasan en realidad grandes rutas de nada, de nada de los delitos, a eso me refiero, pero es terrible, es terrible que el dirigente de Morena, Mario Delgado, dé una respuesta hacia su militancia que ha acompañado el movimiento, pues, tantos años, por eso ayer que Marta Olivia ponía, a mí me hubiera gustado más mi querido Ernesto que pusieras el video que nos puso Marta Olivia en el chat, sobre la respuesta, ¿no? que tiene la gente de Morena y ahora que Damien Alcázar llama, pues, a no darle un solo voto a Morena ante esta petición, pues, refleja un punto de vista que creo que comparten muchos los históricos, digamos, los que han acompañado a la izquierda en su lucha desde hace mucho tiempo, porque además es terrible, a mí sí me parece terrible y debo confesar que a mí cada vez que veo todos los mensajes del verde, ¿no? con Claudia Sheinbaum diciendo que que ellos son verdes porque son proambiente, pues, me hace recordar todas esas alianzas que tuvo el partido verde con los demás partidos, ¿no? que lograron incluso reformas en telecomunicaciones, en fin, que dices, ¿en qué momento Morena se prestó a esto? Porque en realidad Morena no los necesita y lo que te está diciendo es que no importa la ideología que ellos traigan, que traiga Ramírez Marino, que traiga Rommel, lo que queremos es arrebatarles Yucatán y no nos importa cómo, además, que no hagan una encuesta después de que López Obrador explicó en una conferencia matutina específicamente por qué eran importantes las encuestas precisamente para que la militancia dentro de Morena estuviera tranquila, vieran que era un proceso democrático como no lo hacen los de enfrente, ¿no? Porque ese es el argumento por lo que se hacían, se hace así, que en esto, esto sea solo un dedazo y que además sea un dedazo hacia un externo, yo creo que ahí tiene más Morena que perder que ganar, aunque ganaran la alcaldía, es mi punto de vista porque al final no lo gana Morena si es que ganara Romel Pacheco, que yo además lo dudo, ¿no? Pero me parece terrible, me gusta más, insisto, la respuesta que nos dio la querida Marta Olivia. Gracias, gracias, mi querida Jessica Cermeño, Marta Olivia, pues yo además no sabía si ese lobo lo censura YouTube o no, este, así que pues para no correr el riesgo, dije bueno, vamos a pasar, así como lo dice, cabal, cabal, este, y a cielo abierto, Mario Delgado, ¿qué decir Marta Olivia? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué devela este tipo de confesiones? Dos cosas, paso dos detalles, una, el mensaje es muy contradictorio, porque si bien dice que esas fuerzas, literalmente, esas fuerzas que ahora están debilitadas, están sumando al movimiento, y nos dan la posibilidad, nos ponen en la antesala del triunfo en Yucatán, entonces, a ver, ¿están debilitadas o no están debilitadas? ¿O son figuras? ¿O si están debilitadas, ¿para qué te las traes a morena? Es ilógico, esa es una. Y lo otro que estamos olvidando y dejando de lado, Mario Delgado no se manda solo, Mario Delgado tiene un jefe, y Mario Delgado recibe indicaciones, es decir, se le ha de pasar bien, porque pues él es el que sí recibe, es el sparring, sí, pero Mario Delgado no se está yendo tranquilo, o está recibiendo a cambio de qué, eso es lo que quisiéramos saber, a cambio de qué, de qué candidaturas, de qué recursos, de qué dinero, a cambio de qué. Entonces, sí, él se pone y dice, bueno, pues golpenme a mí, yo soy la cara visible de morena, pero ubiquemos, él no se manda solo, y no es porque yo tenga una prueba evidente, pero el sistema político mexicano, el sistema presidencialista, el sistema de partidos, es exactamente igual que hace 70 años, es decir, hay un partido que depende de un ejecutivo, de alguna manera, en algún nivel, tal vez en unos años fue más evidente que en otros, pero él no se manda solo, aquí habría que ver y decirle a las cosas por su nombre, no se manda solo, quién lo está mandando, quién lo está dirigiendo, para que se gane por sobre cualquier, aún con discursos contradictorios, como el que dice, pues están debilitados, bueno, si están debilitados, ¿para qué los quieres? ¿Para qué los quieres en morena? Y lo que sí es cierto, es que cada vez más, Morena va el poder por el poder, y que no se les olvide, ya sé, son hombres bien gastados, Lili Tellez, y Germán Martínez, que ya va en la lista de pluris, del Partido Acción Nacional, que dieron a conocer anoche, aunque, pues, él estaba en el PAN, se fue a Morena, dirigió el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo marginaron, lo discriminaron, volvió a ser crítico, ahorita es senador sin partido, y ahora va a regresar al PAN, entonces, yo, ahí es lo que digo, ¿qué parte no han entendido de la elección? Y me parece que cada vez más, Morena se está perredizando, y ahí veamos lo que está pasando con el PRD, que es, en estados como Tamaulipas, ni siquiera les hicieron caso, no van en alianza, solo va el PRI y el PAN, como siempre fueron, como siempre han estado en muchos estados, solo que ahora ya es formal y legal. Y además, ahí aparece, pues, tu ex gobernador, mi querida. Sí, ese es el otro tema, ahí va el otro tema. Ahí lo vamos a dejar todavía, ahí lo vamos a dejar. Mi querida Daniela Pastrana, ¿tiene usted la palabra? Yo coincido mucho en que es un discurso muy contradictorio, que no tiene ningún sustento, ya lo he dicho, lo decía incluso cuando estaba aquí la elección, o cuando, porque no es el único que lo ha dicho, aunque lo ha dicho él, ha sido como el que ha hecho la declaración más lamentable y más terrible, pero esta idea de que los necesitamos para ganar, a todos los que han estado agarrando en los últimos, bueno, desde partidos políticos, como el PES o el Verde, hasta personajes que hace dos semanas antes eran priistas y panistas, el discurso es este mismo, los necesitamos para ganar. Y yo cuando veo los resultados de las encuestas, cuando veo cómo le va al presidente en popularidad, que lleva ya al 70%, 72%, creo que está ahorita en estas últimas encuestas, yo no entiendo para nada por qué se les necesita para ganar. Al contrario, o sea, necesitan, bueno, si dicen, bueno, necesitamos la imagen del presidente para ganar, esa sí se las creo, pero necesitamos a Rommel, a Herubiel, a Rubalcaba, yo de verdad no entiendo en qué momento creen que estos personajes van a aportarle una votación mayor, y sobre todo una votación útil, o sea, de una, porque a lo mejor pues traen a su familia en el camino, pero, pues no es una votación que pueda servir, más bien estás como introduciendo al partido, estas, pues lo que ya se ha dicho y lo que ya hemos platicado aquí, ¿no? El caballo de Proya, estás metiendo gente que no puedes confiar, porque hace dos semanas estaban diciendo que eras lo peor de él. Entonces, yo creo que es muy contradictorio el discurso de Mario Delgado, y en general este discurso que dice que los necesitan para ganar, porque pues efectivamente si están tan debilitados, si se están ahogando y muriendo y extinguiendo solos, entonces tú, pues, ¿qué te van a traer de bueno? ¿No? Por otra parte me parece una desprecio tan grande de, en este caso sí, de Mario Delgado con esa declaración a la militancia, es si yo te quiero, pero necesito a los otros. O sea, no existe, el mensaje es de un desprecio increíble para el dirigente de un partido político, y pues lo que tenemos actualmente, y eso nos liga al siguiente, al otro tema, pues sí es una cantidad de dirigentes políticos que son realmente lamentables en todos los partidos. O sea, yo no sé, creo que sí tendría que haber algún tipo de sanción de las militancias, hacia sus dirigentes, por es que Mario Delgado lo que está haciendo es exactamente lo que hizo en 2021, ¿no? Es la misma historia que ya vimos en 2021 con la selección de candidaturas, y que llevó en la Ciudad de México a el resultado que luego todos le atribuían a la pobrecita clase media, pero que en realidad no, llevó a un resultado terrible en la Ciudad de México por la selección pésima de candidatos. Y eso se repite en muchos otros lugares, que es lo que hizo en 2021, lo analizamos aquí, lo siguieron muy puntualmente en Rompe Viento, lo analizamos en Momentum, y al final, pues no es que les trajera muy buenos dividendos, ¿no? O sea, no les trajo buenos resultados, al contrario, yo creo que eso juega en contra, porque cuando tú tienes una posición tan mala, tan terrible, tan espantosa como la que tenemos, tendrías que capitalizar lo que sí tienes bueno, ¿no? Lo que presumía en algún momento López Obrador, la honestidad, la lucha contra la corrupción, eso es lo que tendría que estar promoviendo Morena en oposición a las cosas terribles que hace la oposición. Pero, no, o sea, al final lo que hace es relativizarlo, aceptar a todos los corruptos deshonestos, y además tener un discurso así de corrupto y de deshonesto como este discurso, ¿no? De que pues lo que importa es ganar, no importa con quiénes. Entonces, bueno, pues yo creo que eso al final de cuentas le resta, o sea, creo que López Obrador y la política económica le suman a los votos pro Morena, todos los días intenta hacerlo en la mañanera, y las acciones del partido le restan todos los días, porque pues sí, hay gente que pues con toda razón va a decir, yo por estos candidatos tan nefastos, pues no voy a votar. Claro, pues gracias Daniela. hay una, yo a veces leo, hay un joven que se llama Juan Ortiz, tengo dos imágenes, este, que él tiene en su cuenta de Twitter, da mucho seguimiento a todo el proceso legislativo, este, y este, este hombre publica un listado que me parece también pertinente, porque esto que estamos viendo es de los personajes públicos que nos generan un escándalo, pasamos a la siguiente imagen, por favor, dice, Morena quiebra en Yucatán, ayer Mario Delgado atacó a la militancia morenista de Yucatán, y defendió la llegada de prianistas a Morena, y hoy Mariana Cruz Poul, ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Yucatán, pegó el portazo al partido, tras no recibir la candidatura para la alcaldía de Motul, la razón, le ofrecieron ser candidata a diputada local, al final, nada de nada, para, para añadir sal a la herida, en Motul, el elegido por Morena, es José Carlos Ortega Jiménez, un expriista recién convertido al morenismo, Cruz Poul, él no se quedó callada, y ya está con la oreja puesta en otras ofertas, pan o movimiento ciudadano, aún está en veremos, por otro lado, Miguel Osorio Novelo, que soñaba ser alcalde de Ticimín, por Morena, también estaba encabronado, se le cerró la puerta en la encuesta, y el ganador resultó ser Adrián Quirós, otro expriista, criticó duramente a las dirigencias nacional y estatal, por dejarlo fuera de la jugada, por lo que le da la espalda a Joaquín Díaz Mena, el candidato a gobernador por Yucatán, en fin, pues es lo que pasa en la clase política, y estos candidatos, o esta señora que estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no queda, y entonces dice, ah bueno, pues ahora voy a ver si me voy con el pan o con Movimiento Ciudadano, o sea que por donde le veas, pues uno ve que esto es lo que está pasando, se les ha estado advirtiendo, quién sabe de cuántas maneras, nada más, pues que no se hace caso de lo que está sucediendo, ahorita vamos a ir pasando, mientras seguimos en la conversa, una, los candidatos que quedaron, por ejemplo, por el PRI, y por el PAN, en lo que tocan las plurinominales, tanto para Cámara de Diputados, como para Cámara de Senadores, y yo pasaría aquí, mi querida Marta Olivia, pues al tema de, pues estos candidatos que está presentando, el Partido Acción Nacional, que llama mucho, mucho la atención, porque ya por lo menos, uno identifica, tres, están con investigaciones judiciales, importantes, uno es Francisco Javier García, cabeza de vaca, que aunque usted no lo crea, es candidato plurinominal, por el Partido Acción Nacional, para una diputación, ahorita menciono los otros, pero que decía al respecto, Marta Olivia. Así es, en la nota que recuperamos, de esta sesión permanente, del Partido Acción Nacional, anoche, bueno, cuáles son los nombres, está Germán Martínez Cáceres, que les decía, va en la quinta circunscripción, está también Kenia López Rabadán, Yulen Rementería, también está Jorge Romero, y José Elías Lixa. Y bueno, el nombre más destacado ahí, que ya era algo evidente, en el Senado de la República, pues está Marco Cortés, en primer lugar, está Ricardo Anaya, dentro de los lugares segurísimos, que van a ser senadores plurinominales, y en el caso de los diputados, pues ahí está, esta situación de Francisco García Cabeza de Vaca. Fíjate que el año pasado, cuando estuvimos ahí en la Feria del Zócalo, yo comenté algo de eso, en una de las mesas que me invitaron, donde decía, que no nos extrañara, que dos cuestiones, si la Fiscalía General de la República, no hacía nada, y el Poder Judicial en nuestro país, no se seguía favoreciendo a Francisco García Cabeza de Vaca, lo íbamos a ver como senador plurinominal, o como diputado federal plurinominal, porque finalmente, sabemos desde el año pasado, que hay gruesos expedientes, y denuncias concretas, en contra del exgobernador de Tamaulipas, prófugo de la justicia, autoexiliado, este, en Texas, y sobre todo, el, este, protegido por el gobierno de, de Estados Unidos, por su doble nacionalidad. Entonces, estamos viendo esta situación, no se le, se le protegió, desde la Fiscalía General de la República, no se hizo la chamba, y ahora salen, ayer ya cuando estaban estos nombres, ya listos para darse a conocer, pues simplemente dicen, que la Fiscalía General de la República, va a, a, este, atender, va a reactivar esta orden de aprehensión, es decir, ahí vemos los nombres, y ahí vemos todos, pues, en el caso de, de Francisco García Cabeza de Vaca, ¿por qué me, me pongo muy claramente ahí? Prófugo de la justicia, deudas pendientes, los peores números, en cuestión de seguridad, recordemos también, que fue nombrado, o fue, este, retirado su nombre, porque sí, sí, fue nombrado primero, como coordinador, de las mesas de trabajo, en materia de seguridad, del Frente Amplio por México, a pesar de, las acusaciones, por delitos relacionados, con delincuencia organizada, y aunque, fue, calificado, como un experto, en materia de seguridad, a la hora de la hora, cuando se presentó, toda, el equipo de campaña, de Xochitl Gálvez, pues, su nombramiento, simple y sencillamente, no fue ratificado, no fue ahí, pero, decíamos, y lo hemos repetido, parecemos discorrallado, que tiene, bastante dinero, bastantes recursos económicos, dinero legal, que no se le ha pedido reclamar, que ni la Auditoría Superior, de la Federación, y, y en el caso, de la Contraloría, hablan de, faltantes, o no comprobados, gastos no comprobados, por más de, treinta y dos mil millones, de pesos, y hablamos, del dinero legal, falta, todo lo demás, el cobro de plazas, el cobro de pisos, las extorsiones, y todo, todo este, este dinero, ilegal, por llamarlo, de alguna manera, que se dio, durante su sexenio, pues, cuando se preguntan, de dónde salen tantas entrevistas, de dónde sale tanto dinero, desde Estados Unidos, desde la protección, que le está dando el gobierno, de Estados Unidos, y bueno, nosotros somos, en el caso del gobierno de México, tanto la Fiscalía, como el Poder Judicial, pues somos bien buenos, ¿no? Somos bien buenos, que dejamos pasar todo esto, seguramente lo veremos, ya lo, ahora sí que, sin querer, lo comentamos, desde hace varios meses, y, pues, qué decir, lamentable, porque su presencia en San Lázaro, va a ser la evidencia clara, de que el sistema judicial, en nuestro país, el sistema de investigación, de investigación, de delitos, de jueces corruptos, pues, es la personificación clara, de lo, de lo podrido, que está el sistema judicial, en nuestro país. Gracias, gracias, Marta Olivia, perdón, me perdí, en la conversación, que teníamos, ¿sigues tú Daniela, o sigues tú Jessica? Iba Jessica, en realidad, antes de, ah, ok, perdón, perdón, adelante Jessica, también, qué decir, discúlpame ahí, que me hice pelotas. No, no te preocupes, pero, es que siempre hacemos un relajo, con esta mesa, de quién va y quién no va, ¿no? Este, pero, yo no tengo ningún problema, espero que todavía estemos bien, porque me he estado moviendo, y espero me vean un poco, aquí, con el internet. Yo, la verdad, es que cuando vi la lista, digo, por supuesto que, es como el descaro absoluto, ¿no? Ya lo decía Marta Olivia, porque, pero también es volver a retomar, es como, me dejó el mismo sentimiento, de cuando Xochitl Galdo, les presentó a todo su equipo, ¿no? Que le iba a acompañar en la campaña, que decían que era novedoso, que era un cambio, pues, la verdad es que son los mismos de siempre, ¿no? Ahora, además de los, de los nombres que ustedes mencionan, ¿no? También ver, que por ejemplo, Alito, ¿no? Está por parte del PRI, que yo no sé si alguien o no hacen una autocrítica, para saber que es el peor momento del PRI, si no se dan cuenta que con los niveles de votación, es el peor PRI de toda la historia, y aún así ellos quieren seguir, como aferrándose a lo poco que les queda, que es mantener un lugar en, en los congresos, bueno, en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, este, pues me parece terrible, y efectivamente coincido con Marta Oliven, que es, es como el fracaso total, por un punto número de la justicia, pero también de la decencia, no sé, de la falta de autocrítica que se le ve a los partidos, para volver a poner siempre a los candidatos, porque se quieren además vender en las campañas, como partidos ciudadanos, cuando en realidad estamos viendo los mismos nombres de siempre, o sea, es, es, sí, eso es, la falta total de, si, si uno se imagina que con los errores que han cometido, con la manera en la que han hecho política, con el rechazo de la gente, van a cambiar algo, ¿no? y luego presentan estas listas, pues qué más decir, ¿no? Insisto que ellos, ellos son los mejores compatientes a su propia causa, ¿no? O sea, en contra de su propia causa, que no hay, nadie los puede hundir más que, que como se hunden luego, ellos es, y lo de, lo de cabeza de vaca, sí es, y creo que eso sí está en otro nivel, efectivamente, ¿no? Porque sabemos toda la importancia que tiene para él, el fuero que pudiera conseguir por todas las, los delitos que está, que están, lo persiguen, ¿no? Y que aún así, su parte de usted de acuerdo con eso, y decidan ponerlo, es, es, es un terrible mensaje para la sociedad. Gracias, gracias, mi querida Jessica, pues sí, y también ahí aparece Jorge Romero, que pues también muy, muy vinculado, pues se le, se le identifica como una de las cabezas, o la cabeza principal del cártel inmobiliario, aquí en la Ciudad de México, particularmente, en, en la alcaldía Benito Juárez, donde gobernó, eh, y también regresa Ricardo Anaya, otro que también anda fugado, allá en los Estados Unidos, pues vaya, vaya personajes, de la oposición, ¿qué decía al respecto también, eh, Daniela? Pues sí, Ernesto, es de lo que hablábamos la semana pasada, creo, ¿no? De los plurinominales, cuando uno ve estas listas, dice, no, por favor, que ya no haya plurinominales, eh, y entonces es muy fácil caer en esa tentación, porque sí, ves las listas, dices, no hay ni a cuál irle de ninguno, ¿no? Pero, eh, no, yo sigo pensando que el, el sistema, o sea, que hay que, que la figura de las personas, de los, eh, legisladores, eh, que llegan a las cámaras por la vía de la representación proporcional es importante para mantener equilibrios incluso dentro de los congresos, pero el problema es que, eh, están secuestrados por, estas dirigentes de los partidos, que es una, es una barbaridad, o sea, para empezar que vayan, en las dos, en los dos primeros de la lista, del PRI y del PAN, de la lista plurinominal del Senado, que sean, en el caso del PRI, Alito Moreno, y en el caso del PAN, Marco Cortés, los dos de los que hace dos semanas eran el escándalo nacional por el acuerdo este de Coahuila, en el que se repartieron al Instituto Electoral, se repartieron los, eh, pues una magistratura, notarías, y a las direcciones de universidades, o sea, era el, eran las dos figuras que estaba en, era, digamos, sí, en boca de todos por el cinismo, la vergüenza, no sé cuántas mesas de análisis, no sé cuántas discusiones, y los tenemos ahora a cada uno de ellos en el número uno de la lista plurinominal al Senado, por lo tanto, los dos tienen garantizado su lugar en el Senado. Es decir, no solo no hay consecuencias de ese pacto, no solo hay consecuencias de que lo haya publicado, lo haya, lo haya difundido, y hayan mostrado el, nivel de, de, digamos, de vaciamiento que tienen, de la política, y de la, más mínima decencia, no solo es eso, sino que aparte, ya está garantizado su lugar al Senado, porque, ¿quiénes se ponen? Pues ellos mismos, lo mismo, me pongo en el lugar número uno del Senado, y listo, ¿no? Son los dirigentes de los partidos. Entonces, eso por un lado, luego, el tema de que esté de vuelta a personajes, Manlio Fabio, que ya es como, como de estas figuras que parecen como el Terminator, ¿no? Que tú piensas que ya se acabó, y vuelve a encender un ojito, y a sacar la mano, y ahí viene ese, ese prítano oscuro que representa Manlio Fabio, pues ya está en el número cinco. Luego está también, eh, ¿cómo se llama? Villano. 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 Villano, ¿no? Que es la esposa, en este caso sí aplica, porque a mí nunca me gusta estar diciendo la esposa de, pero pues la relación política es innegable, ¿no? De Rubén Moreira. Y desde entonces uno dice, bueno, al final termina siendo justamente este reparto entre los, ¿no? Un centenar de políticos que tienen secuestrados a los partidos, y que, y que volviendo al tema de Morena, en lugar de aprovechar que esto es tan evidente, que esto es tan terrible, que ya yo estoy segura que esos partidos no tienen posibilidad, porque su crisis no solo es, no solo es económica, y no solo es de legitimidad, también es una crisis moral, o sea, ya no hay nada rescatable de esos partidos. Bueno, en lugar de aprovechar eso y presentarse como un partido que representa justo lo contrario, se dedica a recuperar a todos los que salen corriendo de ahí, es absolutamente incomprensible para mí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita con las listas plurinominales, y yo insisto que la única forma de frenar esto, y de que sigamos en dos semanas escandalizándonos de otra cosa que hagan nuestros queridos dirigentes políticos, es que las propias militancias y las propias bases los rebasen y les pongan freno, ¿no? a cada uno de los partidos, pero no sé, es lo único que yo veo como posible, porque si no vamos a seguir de aquí a los siguientes seis meses, cada dos semanas, pues escandalizándonos de la última cosa que hagan estos señores, ¿no? Pues sí, y si te parece, y si les parece, mi querida Daniela, mi querida Jessica y Marta Olivia, pues vamos cerrando también con el caso de Cárdenas Palomino, que pues la Fiscalía General de la República, brilla, brilla por su ineficacia, es verdaderamente una barbaridad, ¿qué decir al respecto? No está libre por otros cargos, y porque la Virgencita Morena y Rebelde todavía lo mantiene ahí tantito, vamos a ver qué sucede, pero ¿qué decir al respecto, mi querida Marta Olivia? Pues otra vez, otra vez, parece como un lenguaje, ya parecemos repetidoras, nada más, es constante la forma en que unos no hacen la chamba, desde la Fiscalía General de la República, y otros protegen a quienes no deberían de proteger, y es el caso de Luis Cárdenas Palomino, donde ahora ha sido una juez federal, otra juez, determinó que la Fiscalía no hizo su chamba, y que no ofreció evidencia alguna para someter a juicio a Luis Cárdenas Palomino, por el caso de tráfico de armas, conocido como Rápido y Furioso, entre el 2009 y 2011, así que ya uno se pregunta, ¿a quién van a dejar ahora libre? ¿A quiénes de estas personas? Y vamos en contraparte, sin embargo, esto se estipula que él debe permanecer detenido, porque tiene en curso otro proceso por la tortura a cuatro presuntos plagiarios de la banda de los Zodíaco, y eso nos lleva, entre ellos a dos familiares de Israel Vallarta Cisneros, otra vez, esto nos lleva, parece un círculo vicioso, esto nos lleva a recordar, que Israel Vallarta tiene 18 años en prisión, sin ser sentenciado, es como la burla de todo esto, ya ni siquiera hablemos de todo el sistema judicial, ya no hablemos de todos los inocentes que están en las cárceles, ya creo que debería haber una especie, al menos si no hay justicia, sí al menos detener la fotografía de los jueces, las juezas que favorecen a los que tienen dinero, favorecen a los que tienen influencias, y ponerlos en exhibir públicamente como los viejos anuncios del viejo este, de se busca, al menos esta juez dejó en libertad o exime de responsabilidad a Cárdenas Palomino, este juez deja sin responsabilidad a Lozoya, esta juez, y así hacer una lista, porque yo no veo que las instituciones, al menos estén haciendo lo que les corresponde, Ernesto, y con eso cierro. Gracias, gracias mi querida Marta Olivia, Jessica Cermeño, y además exonerado, por un caso no menor, la operación Rápido y Furioso, que es un tema que el propio presidente de la República, lo ha colocado una y otra vez, en la mañanera, ¿qué decía al respecto? Es que mira, además de los jueces, la verdad es que yo creo que cada caso de alto impacto, que tiene que ver con la Fiscalía Federal de la República, terminamos teniendo la sensación de que los fiscales, pues no están haciendo, o sea, su trabajo también, miren, yo, o sea, la detención, por ejemplo, de Jesús Murillo Karam, ¿no? Que llegaron los fiscales, es otro caso, que no, en este momento, no es el que estamos hablando, pero yo lo quiero retomar, porque recuerdo que cuando llegaron los fiscales de las, federales, ni siquiera estaban preparados para esa primera, esa primera audiencia, que, que se notaba claramente, que les faltaba revisar el expediente, que les faltaba tener, con pleno conocimiento de lo que estaba en, en el folder que llevaban para poder hacer que, que Murillo Karam se quedara en la cárcel, entonces, es, 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 es terrible que durante este sexenio, en realidad, los principales casos de alto impacto que está, que han habido en el Poder Judicial, pues no han tenido buenos resultados, eso por un lado, por el otro, y que, eh, todas estas personas tengan grandes, eh, defensores, eh, abogados, de estos super despachos, ¿no? Que, que saben perfectamente cómo manejar el intrínculo y el judicial de este país, y que puedan llegar a los resultados que tenemos, más, como ya decía Marta Olivia, no voy a ahondar en eso, eh, de cómo para los jueces cada vez es más fácil decir, pues no se juntaron las pruebas, ¿no? Y, y salgan, y, y no es porque yo piense, que, que simplemente porque están detenidos, ya un juez tendría que decir si son culpables, no, yo, pero, pero sí creo que hay todo un sistema, en este momento, eh, permeado desde muchos lados, que impide que este tipo de, de personajes reciban, eh, lo que se merecen, digamos, que haya justicia en el, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es, eh, como bien dice Marta Olivia, pues se va a quedar, eh, dentro de la cárcel Cárdenas Palomito, pero, pero me parece que va a ser otro de esos casos, si es que llega, que mejor lleguen los estadounidenses a, a establecer un, pues una, una culpa mayor, ¿no? Y, y que sean ellos los que puedan juzgarlo, como está pasando con Genaro García Lumi, ¿no? La verdad es que me parece, eh, tremendo, vamos a ver en qué termina este caso, pero, pero efectivamente un caso que ha tenido, pues, muchas víctimas colaterales, que además ha, yo creo que desde el caso rápido y furioso en cuestiones de tráfico de armas en este país, no, después de que fue ese operativo, que en lugar de lo, combatir el tráfico, lo que ha hecho es multiplicar el número de armas estadounidenses, e incluso ahora europeas, que están en este país de manera ilegal, y que están haciendo que el crimen organizado tenga tanto poder en cada vez más estados, ¿no? Hasta ahí llegan las implicaciones del caso rápido y furioso, y que alguien como Cárdenas Palomino, que está, pues, tan inmiscuido, no pueda ser juzgado, y de hecho absuelto, es, 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 es un síntoma muy claro de cómo está el sistema de justicia, coincido con, con Marta Olivia totalmente. Gracias, gracias, Jessica. Y esto, esto que señala Jessica, también, pues, es importante, pues, tratar de separar, ¿no? El papel que ha tenido y que está teniendo la fiscalía, general de la república, y el papel que tiene el poder judicial, ¿no? Que, y luego, pues, pareciera que están hasta articulados el uno y el otro, para, pues, que haya fallos, pues, de pronto bastante extraños. Y, una pregunta que te haría también ahí, Daniela, es, en este caso, por ejemplo, de Cárdenas Palomino, pues, salía otra vez la pregunta, si esta escalada de pifias que tiene la Fiscalía General de la República, pues, se debe estar considerando como una flagrante inoperancia, o es intencional, y que estos resultados no es que sea inoperancia, sino que es parte de acuerdos o convenios, como, por ejemplo, en el caso de la liberación, de, el último caso de la liberación de los ocho militares, en el caso Ayotzinapa. ¿Qué decía al respecto, mi querida Daniela? No, yo creo que son casos distintos, y que son cosas distintas, aunque bien la forma de operar es la misma. O sea, no hay ni a quién irle entre los fiscales de la Fiscalía General y los fiscales locales de todas las fiscalías, eso ya también lo hemos platicado, o sea, hay un problema serio con estas figuras que se crearon y que iban a ser la panacea en la justicia, las fiscalías que sirvan, decían las fiscalías autónomas, y que, salvo la de la Ciudad de México, no han tenido ninguna los resultados que se esperaba, y en unos lugares, pues se han mantenido igual, incluida en la FEDERA. Los fiscales, las fiscalías, yo, lo que conozco de las fiscalías, sobre todo de la Fiscalía Federal, para el caso, por ejemplo, de agresiones a periodistas, pues es que, de las propias fiscalías, se filtraba la información, para que los periodistas que llegaban a, a hacer sus denuncias, cuando tenían una audiencia, por ejemplo, pues les llamara a la gente del crimen organizado, y le dijera, ya sabemos que te toca la audiencia, no puedes decir nada, ¿no? Y la información se filtraba de la Fiscalía, de la Fiscalía General. Entonces, creo que, está muy infiltrado, desde hace mucho tiempo, creo que, ha sido, una situación lamentable, el cúmulo de errores, que han tenido en los procedimientos, pero creo que, también, el tema del, o sea, no hay ni acuerdo libre, porque los jueces, pues ese es el otro, el otro gran tema, pues no han estado, a la altura, tampoco, ni los jueces, ni los magistrados, ni el Poder Judicial, miren, quien haya ido, de verdad, no sé si alguno de ustedes, ha tenido el triste, la desgracia de ir a dar, a cualquier tipo de juicio, de juzgado, si no tienes un buen abogado, si no tienes acceso, es una tortura, el Poder Judicial, o sea, enfrentarse en tribunales, a lo que sea, para cualquier ciudadano, que quiere hacer su propuesta, es una verdadera tortura, entonces, porque es, trámite tras trámite, un lenguaje incomprensible, para la mayoría de la población, y una serie de trabas, que no hacen ágil, la procuración de justicia, en el país, pues no por nada, tenemos este 98% de impunidad, o sea, esa es una cifra, que la repetimos, y la repetimos, y la repetimos, pero que es una barbaridad, en el 98% de los casos, no hay una consecuencia, es como esto, o sea, los señores, fueron, evidentemente, los líderes políticos, evidentemente, fueron, hicieron público, sus cochupos, en esa carta, que publicó, Marco Cortés, y dos semanas después, van al Senado, de esos niveles, son la impunidad, hasta cualquier cosa, que uno se enfrenta, en la barandilla, o sea, el nivel de impunidad, es una de las cosas, más terribles, que hay en el país, y eso compete, a estas dos instancias, tanto el poder judicial, jueces, ministros, magistrados, como las fiscalías, que tendrían que ser el fiscal, tendría que ser, como el representante, del pueblo, ante estos juicios, y por supuesto, que no lo es, entonces, ese es el, gran tema, que tenemos, que no se avanzó, en esta administración, que no se va a lograr, avanzar, en lo que queda, y que, pues al final, nos tiene, con este sentimiento, de indefensión absoluta, porque Luis Cárdenas Palomino, está más, más que documentado, ¿no? Él y sus, nosotros publicamos, una notórica, le estaba buscando, que se llama, Cárdenas Palomino, los mil rosos, de la tortura, de la corrupción, obviamente, la publicamos, cuando, cuando lo detuvieron, pero es eso, o sea, historias, de, de, de Cárdenas Palomino, y su corrupción, y su, y sus acciones, terribles, hasta, para esta mina, que no recuerdo, cómo se llama, pero la que está en Baja California, las historias, que te cuenta la gente, de, de, de lo que hacía Cárdenas Palomino, para presionar al señor, para que se fuera de su terreno, y se pudiera poner en funcionamiento, la, la mina, es una, es una cosa muy increíble. Entonces, a lo que voy es que, pues sí, nos deja en un, yo creo que esto, aunque siga en la cárcel, nada más el saber que, lo absolvieron de estos cargos, pues nos deja con esa sensación de indefensión terrible, que yo no quisiera que con eso termináramos el, la mesa, ¿verdad? Y con este sentimiento de, de desolación, pero la verdad es que es imposible no sentirlo, ¿no? Es imposible no, no, no sentir que, bueno, pues entonces, por lo menos en esa área de justicia, pues todavía, todavía hay mucho camino por recorrer. Gracias, gracias Daniela, pues sí, a veces nos tocan, pues estos temas, y ni modos, así que, pues con qué cierras también, sobre este tema, mi querida Jessica. No, pues yo, sobre este tema, y sobre todos, ¿no? Este, sí, yo tampoco quisiera que nos fuéramos así, con la idea de que todo, México, todo está fallando, que si los, Bueno, ahorita pasamos un video de Sandra Cuevas, pasamos un video de Sandra Cuevas, y ya con eso. Sandra Cuevas, que es, ese también es un caso, pero ahora cada vez pienso igual que Dani, que primero creíamos que era un chiste, y que ahora cada vez, cuando vemos hasta dónde ha volado la gente, señora Sandra Cuevas, es también un caso de análisis, para cómo se ve la, la política local en México, ¿no? Este, yo, yo nada más, creo que cierro, diciendo que, que, que también, ay, es que tampoco quiero cerrar, cerrar triste, pero es que estoy de acuerdo contigo, Dani, ¿no? Que, que todos los temas en este momento están, están fuertes, pero bueno, a ver cómo van las, las elecciones, luego hablamos de cosas chuscas, ¿no? Que también pasan mucho, hablando de Sandra Cuevas, para que no estemos con este ánimo tan triste, y nada más quiero decir al final, que hay gente que me está diciendo, que si voy manejando, ahorita vi el chat rápidamente, no, no voy manejando, me están haciendo el paro, mis, mis colegas de Univisión, para estar aquí con ustedes, porque estamos en otra historia, entonces, mientras ellos salen a grabar, y se mueven, yo aquí estoy con ustedes, pero nada más eso. El audiencia es bien regañona con los que vamos manejando, y luego le toca a Arturo, o luego me toca a mí, y dicen, no, estoy manejando, no voy a hacer, ni modos, pasa cuando sucede, gracias, Jessica. Marta Olivia, ¿con qué cierras? Pues, que, que parece chiste lo de Sandra Cuevas, pero, pues, como está muy lejos de los números, pues, sí nos podemos, podemos evidenciar, los remedios de mi ley, en la próxima, en la próxima emisión, para relajarnos, porque, ver a Naya, a Cabeza de Vaca, a Germán Martínez, a Yulia Enrementería, a Kenia López-Rabadán, y, este, verlos ahí, que los vamos a ver como diputados federales, y como senadores, perdón, en este país, y luego viendo las pifias de Morena, en frente, y viendo a todos los impresentables que traen, perdón, no hay forma, no hay forma de irnos con una sonrisa, o de irnos con algo tan agradable, porque ya están, los pluris, ahí van, y van a ser los que nos van a representar, ni modo, así toca a veces. Pues, ni modos, así toca, yo, de pronto, ahorita, con todo lo que está pasando, y todos los videos, y ahora que veía, también este asunto de, de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, qué barbaridad, y que, pues, prácticamente, ha propuesto, la inmolación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, pues, uno ve todo lo que está pasando, y me acordaba de ese de Mafalda, que le pregunta, eh, Mafalda, a Felipito, ¿te imaginas, Felipito, que la distancia no existiera? Y entonces, Felipito, se imagina el Ku Klux Klan, el Llanero Solitario, Pelé, y todos estos héroes que tenía, este personaje de Mafalda, todo junto, y se desmaya, porque, verdaderamente, estamos desbordados de información, y mucha de esa información, es casi kafkiana, o surrealista, pero, pues, es, es el, es el México que ahorita nos está tocando, y además, a prepararse, porque, el 2024, apenas está empezando, y ya estamos viendo, cómo nos va a ir, así que, pues bueno, eh, compañeras, les mando un fuerte abrazo, y ahí seguimos al habla. Abrazo y excelente. Nos vemos hasta el próximo jueves, un abrazo. Gracias. Ay, qué bueno que te pude ver ya, que estuvimos aquí Marta, Olivia, que no, quería, quería hacerlo, Olivia, así que, un abrazo a todos. Oye, y gracias por el esfuerzo de estar en esta, en esta ocasión, aunque estabas en vehículo y en tránsito, pues gracias ahí por el esfuerzo, mi querida Jessica. Hombre, gracias a los que me están cubriendo aquí, en verdad es que, cuando se puede, ya saben, para mí, para mí siempre, cuando se puede, siempre trato, pero a veces es imposible, abrazo grande. Pues un abrazo, y un agradecimiento, y a los compas de Univisión, gracias. Gracias Daniela, gracias Marta Olivia, gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, esta extraordinaria mesa, que muy celebrada, también la mesa con las queridas periodistas, Jessica Cermeño, Marta Olivia López, y Daniela Pastrana. Gracias. 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 Gracias.